¡Aplausos! Que la película ha ido instalando esa conversación donde quiera que se haya mostrado y lo ha hecho también en Chile y creo que el Oscar también es un impulso potente para una conversación que parece, no que parece, sino que resulta evidentemente urgente e irreversible. Y en este país hoy, en el que yo regreso con el equipo feliz, en mi carnet hay un nombre que no es mi nombre. Y es porque el país donde yo nací no me entrega esa posibilidad. Y el tiempo pasa y el reloj corre y la gente se va esperando eso. El dueño de Oscar se pretendió desde la Municipalidad de Minoá nombrarte... Muchísimas gracias. 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 Gracias.